Gracias, cariño. Gracias, Paola. Y en Puno ha sido inaugurada una feria internacional que promueve la producción de fibra de alpaca. Los asistentes lo hicieron prendas hechas con este fino material. En la provincia de Carabaya, considerada como la capital alpaquera del Perú, se inauguró la fiesta internacional de la alpaca. En este lugar, existe más de 280 mil cabezas de alpacas, además de vicuñas y llamas. A esta actividad asistió el ministro de Agricultura, quien se comprometió en incrementar la producción de la fibra de alpaca. Como una medida para promover este sector, los criadores de alpaca vistieron trajes confeccionados con este material. Además, se observó diversos animales, como el cóndor que habita en esta zona del altiplano. Para este festival, que se prolongará hasta el 26 de octubre, asisten productores de diferentes zonas del país, así como de Bolivia y Chile.